El Coavit Balonmano Guadalajara despide este sábado a partir de las 18 horas la temporada en la Liga Sobal. Y lo hace con la mente puesta en los despachos y no en la pista del Municipal Fernando Arguelles. Todo después de unas semanas muy movidas en el seno del Club Alcarreño, que culminaron con la dimisión del director deportivo Javi Rodríguez. Y la destitución todavía informal, pero destitución al fin y al cabo, del entrenador Fernando Bolea, que salvo marcha atrás del Club Capitalino, dirigirá este sábado su último partido. No será el único adiós de él en la plantilla verde y blanca, puesto que se anuncian varias salidas, si bien hasta la fecha solo Juan Basmalis lo ha comunicado oficialmente. Entre los nombres que más suenan para no continuar, Novika Rudvik, que continuará su carrera en la Liga Portuguesa, Chiro Blácevic, Jorge Gómez o el internacional Mateo Garralda. Curiosamente el panorama no es mucho más tranquilo en las filas del rival. El Maigar Antequera, que acompañará en el descenso al puerto Sagunto, se halla en pleno proceso electoral para encontrar a un nuevo presidente. De hecho, durante la semana, uno de los candidatos, Rafael Martínez, retiraba su candidatura. Así las cosas, parece que este mismo sábado se nombrará Antonio González Galán, presidente del Club Balonmano Antequera. Posiblemente haya que esperar un poco más para saber cuál es el futuro más inmediato del Coavit Guadalajara, quien a pesar de este final de curso tan intenso extradeportivamente, cumplió el objetivo de la permanencia en la Liga Sobal.